Efectivamente, Mariloli, y otra vez en el mismo punto donde hace unos días se presentó igual una volcadura con 8 unidad. Como tú lo puedes ver en las imágenes de mi compañero Alejandro Sánchez, así es como se encuentra este vehículo color negro después de que se impactara contra la barrera de contención y prácticamente diera una voltereta y quedara pues llantas arribas. Mencionarte que afortunadamente no hay personas lesionadas, sin embargo, bueno, pues tú puedes ver el impacto, Mariloli, una vez más fue en la barrera de contención y esto provocó que con la velocidad en la que circulaba, bueno, pues prácticamente se volcara esta unidad. Mencionarte, Loli, que es muy común que en este punto donde se hace una intersección, una hacia la lateral de la autopista México-Puebla y la otra hacia la pista que vaya con dirección a Ciudad de México, los vehículos no toman a tiempo su carril y cuando lo quieren tomar no les da tiempo, llegan a impactarse contra las boyas y esto es lo que ha provocado por lo menos en una semana dos volcaduras, Mariloli. Pues sí, pero también le toca, me parece que en esos tramos dice infraestructura estatal que le corresponde al gobierno federal arreglar todo este tipo de situaciones y que no han arreglado, no han intervenido las vialidades. Así es, Loli, bueno, pues efectivamente le toca parte del gobierno del estado, así como federal, porque pues aquí convergen las dos jurisdicciones, el caso de la lateral que es de nivel estatal y la autopista que es a nivel federal y como tú bien lo mencionas, y es que en este punto también es donde baja el segundo piso. Entonces, imagínate, vienen bajando de la caseta, quieren tomar, pues digamos, la lateral hacia una plaza comercial muy conocida que hay en la zona, si no les da tiempo y si vienen a alta velocidad, esto es lo que pasa, el choque y las volcaduras. Así es, y que luego son de fatales consecuencias. Gracias, Cristóbal. Mariloli, estamos en su modo de la noticia. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Volvemos contigo también más adelante. Gracias.